O sea, si lo hubieras logrado, pero bien... Bien poteado. Al chile que bueno que te dije, parate. Al chile, al chile, al chile, al chile. Pura curva, pura curva. Curva y subida. Estamos en medio, ahí viene una bien cerradísima esta, eh. Esta, cruel. Ah, no, estábamos cerrada la copa. Quién sabe cómo hacen las carreteras, no? Qué diseño tan culero. No, mami, dale un perro, estamos en medio de la nada. Eso no se hace. Sí, estoy grabando. Ni siquiera tengo... Tengo este, que diga foto, eh. Es decir, porque la carretera está bien acá. Bien, bien acá. Oh, fuck. Estamos en medio de la nada. Literal. O sea, se cae nuestro cacho al barranco y... No sé si tengo señal siquiera. Yo creo que no. Aquí no secuestran ni valió. Vamos, vamos, vamos. No, mami. Están subiendo el cerrito. No, mami. Se ve hermoso. Mirá, bebé. Sí. Está hermoso. El que me devolvió la pastilla dos veces fue Pascal. Fue lo único que no le di. Ay, pasó bien cerquita de sí, ¿no? Todas pasó bien cerquita. Ya sube tu vida y me dio frío. No, 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 no. No, 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 no Ya la has visto, esta chula eh. Mira. Cerro Metate. Este cerro se llama Cerro Metate. Ya lo más mencione, ya lo viste ya. Que es puro barranco, no? Si, esta bien chulo. Que bien. Miedo. Oye. Y como se pudieron construir, veis nada mas esta carretera es medio que... Que bien, eh. Esta quemada. Y tiene que traer muy suerte, eh. Vamos a ver las fotos, por ejemplo. Si, por ejemplo. No, 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 no. Mira todas las talas. Mira ya. No, 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 no. Mira. Mira. No, 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 no. Mira. No, 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 no. Siii. Esta super jeve. Toma una foto. Gracias. Mira. Si.